Mi nombre es Young Forever, pues la verdad es que quiero seguir haciendo esto porque amo hacer música más que por otra cosa en el mundo, entonces yo espero que la música nunca sea parte de mí, para que eso me siga impulsando a alcanzar mis metas y darme a conocer y poner el nombre de Guatemala en alto. Lo que he hecho en mi carrera artística hasta hoy ha sido colaborar con varios artistas y participar en una banda de reggae de Guatemala a los cuales aprecio un montón. El nombre es The Killer Tomato, pues ahí empecé mi incursión en este mundo de la música en nuestro país y en mi compu haciendo ritmos porque me gusta el rap, me gusta el hip hop y es lo que más me mantengo haciendo la mayoría del tiempo. Me defino como un artista completo, como un artista independiente y como un artista feliz. Si pudiera darme un consejo, me diría que aproveche las horas de sueño y que no deje de hacer ritmos. Dios los bendiga cabrones, aquí no llegan. Dímelo Toto. ¡Gracias por ver el video!